Para conseguir el listado de dietas de los pacientes que tenemos a nuestro cargo, haremos clic en gestión. A continuación, clic en listado de dietas. Seleccionamos el área de enfermería del que queremos obtener el listado. A continuación... A continuación, podemos también elegir la ingesta que queremos imprimir, el almuerzo, la merienda, la cena, la última hora o el desayuno. Incluso podemos elegir o filtrar las dietas por tipo, de clase. O sea, hay dietas estándar, otras son absolutas, minicartas, especialidades y otras. Dejamos en blanco por defecto. También podemos indicar que nos muestre la dieta de los acompañantes, haciendo clic en este cheque. A continuación, hacemos clic en buscar. Se nos ofrecerá un listado con todas las dietas del área que hemos seleccionado. En este caso, solamente una, porque solamente hay un paciente. Y lo último que tendríamos que hacer es hacer clic en imprimir listado. Nos aparece un visor de PDF con el listado que queremos imprimir. Y lo último que tendríamos que hacer ya es clic en el icono de la impresora.